Cuanto esperador Este momento Cuanto esperador Que estuvieras así Cuanto esperador Que me hablaras Cuanto esperador Que vinieras a mí Y yo sé bien Lo que has vivido Yo sé bien Porque has llorado Yo sé bien Lo que has sufrido Pues de tu lado No me he ido Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Mira la cruz Fue por ti Te ama Yo sé bien Me he ido Tengo la cruz De soñar Me he ido Tengo la cruz 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 Gracias por ver el video.